Repasamos los números que arrojó el parte vespertino con respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país. Un parte recordemos que se da dos veces en el día. Los nuevos casos son 258, un total de fallecidos de 5 personas, recuperados 1.757. Casos totales al día de hoy 6.034 y un total de fallecidos de 305. El total de estos casos, 930 son importados, 2.668 son contactos estrechos de casos confirmados, 1.765 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Como decíamos, se registraron 5 nuevas muertes, 4 hombres, 3 de 87, 74 y 66 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, otro de 50 años, residente en la ciudad de Buenos Aires y una mujer de 90 años, residente también en la ciudad de Buenos Aires. Al momento, la cantidad de personas fallecidas, entonces, asciende a 305 personas.